Tuvo la oportunidad en el inicio de la pandemia, donde además de una crisis sanitaria tenía una crisis económica y lo hubiéramos acompañado. Tuvo la oportunidad cuando perdió la elección y el 70% de los argentinos hace 4 meses le dijo que no estaba de acuerdo con su rumbo. Tuvo la oportunidad en la discusión del presupuesto que trajo al libro cerrado y por eso no fue votado. Y volvió a tener la oportunidad en la discusión de este acuerdo con el fondo. Pero en cada oportunidad decidieron no dialogar, en cada oportunidad decidieron posponer los problemas, en cada oportunidad decidieron no enfrentar los problemas de fondo. Y por eso estamos hoy acá en esta sesión a 12 días de un posible default, si no votamos en positivo este proyecto, a 12 días cuando desde hace 27 meses sabían que este pago se tenía que hacer el 22 de marzo y 40 meses que se acordó. A los empujones y a las apuradas. Así estamos votando y así llegamos a esta sesión. Pero además nos quisieron hacer elegir con su proyecto enviado por el Ejecutivo entre votar entre Guatemala y Guatepeor. Era votar la aprobación del crédito y avalar toda su política económica o evitar o votar a favor del default. Claramente esa nunca fue una opción para nosotros. Pero digámosle claramente a los argentinos qué discutimos esta noche. ¿Qué dice ese dictamen? ¿Discutimos un programa económico para la Argentina? No. ¿Discutimos cómo la Argentina va a crecer y desarrollarse en los próximos años? Tampoco. ¿Qué discutimos? ¿Cómo aguantar y evitar un desastre? ¿Cómo le ponemos un respirador artificial a la Argentina pero sin sacarlo de terapia intensiva? Y además estamos convirtiendo esta sesión, como era esperable, en ver quién tiene la culpa de la deuda contraída. Yo quiero decirles algo a todos los diputados y diputadas. Los que estamos acá en representación de Juntos por el Cambio y esta noche vamos a votar para evitar el default fuimos legitimados y nuestro gobierno en la última elección hace 4 meses y eso ya fue discutido en el 2021. La Argentina arrastra problemas estructurales desde hace décadas y tiene más de 20 acuerdos firmados con el Fondo Monetario y la respuesta al programa económico del gobierno una vez más es más inflación, más gasto y más impuestos. El programa que nos detalló el Ministro Guzmán sin demasiadas precisiones ni responder muchas preguntas no respondió la más importante que es cómo va a bajar la inflación que es lo que hoy más preocupa a los argentinos. Es el mismo modelo que viene aplicando hasta ahora. CEPO, restricciones a las importaciones y a las exportaciones, aumento de impuestos y la inflación desde la emisión con la deuda local en pesos como vía de reducción del déficit fiscal. Esa es la bomba de tiempo de la que hablamos, la que compra tiempo hasta 2023 y no despeja 2024, eso no es cierto, el horizonte de 2024 para el próximo gobierno no está despejado, está grabado en lo que hace a la deuda en moneda local, que va a llevar un financiamiento del 12% del PBI entre 2024 y 2027. Escuché muchas voces oficialistas muy preocupadas en los últimos meses por el vencimiento impagable e imposible de 20.000 millones de dólares de este año. Nada escucho ahora sobre la preocupación que deberíamos todos tener del vencimiento equivalente a 60.000 millones de dólares en deuda local para 2024. Por eso decimos que el programa que trajo el Ministro es una bomba de tiempo y por eso no lo votamos y pusimos como condición no negociable de Juntos por el Cambio para acompañar este dictamen, no votar el programa. Nuestro deber es evitar la próxima crisis, no posponerla. El Presidente se enorgulleció de no hacer ninguna reforma estructural a través de este programa. Nosotros decimos que es un error y ya lo han dicho varios diputados preopinantes. Sin cambios estructurales no va a haber desarrollo y crecimiento sostenible. El 70% de los argentinos trabaja en el Estado o tiene un empleo precario. Y desde el 2011 no generamos empleo privado formal, pero no queremos discutir la legislación laboral. Nuestro sistema previsional está fundido, las jubilaciones a la baja y los atendemos a los jubilados de la mínima con bonos, pero eso no es entregar derechos. Tenemos 172 impuestos y solo 11 de ellos explican el 90% de los ingresos. Lo demás es traba burocrática, pero tampoco lo queremos discutir. Habiendo dicho esto y siendo clara sobre nuestra opinión del programa, quiero rendir cuentas sobre mi voto y nuestro voto. Votamos como votamos hoy porque la fuerza que nos dio la representación de la gente en el voto del 2021 nos permitió modificar este dictamen para no votar el programa económico y que este Congreso no sea cómplice de ese programa. Votamos afirmativamente por la aprobación del crédito y de la operación de crédito del fondo y ya termino, señor Presidente, porque vamos y queremos evitar el default, porque no somos especuladores, no nos quedamos con el relato, nos quedamos con la responsabilidad. Vamos a votar y que quede bien claro a favor de evitar el default. No vamos a votar, ni a avalar, ni a apoyar, ni creemos en el programa económico que propone este gobierno. Eso es su absoluta responsabilidad. Voten como voten hoy desde la bancada oficialista y digan lo que digan. Muchas gracias, señor Presidente.